Y en otros temas, amigos, continúa la agenda de actividades relacionada al Banco Interamericano de Desarrollo en Guayaquil. José Luis Calderón nos tiene el siguiente informe. Adelante, por favor. Buenas tardes. En la Asamblea se intercambian ideas y opiniones entre los gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo y la Corporación Interamericana de Inversiones, también llamada DIT-Invest. Tienen lugar 11 foros paralelos a las reuniones oficiales donde se pretende evidenciar la relación entre las entidades públicas, las empresas privadas y la organización civil. En los encuentros relacionados con la política que aplica el DIT para sus países miembros, se debaten temas como economía verde, pacto fiscal y transparencia, equidad de género, ciudades seguras, inclusión financiera, emprendimiento e innovación. Esta mañana compareció el vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, quien mostró su optimismo en torno al camino trazado dentro del ámbito económico productivo. Queremos desarrollar un nuevo sector que el Ecuador no conoce poco o mal, que es el sector minero a gran escala. Esa actividad va a significar, en un caso, en el de Mirador Cobre, 800 millones de dólares, a partir del próximo año, exportaciones adicionales, en el caso de Fruta del Norte, entre 400 y 450 millones de dólares de exportaciones adicionales, estamos hablando de 1.2, 1.3% del PIB, solo con dos proyectos mineros. Su que rayamos que la cita prevé representar un fuerte espaldarazo para las nuevas políticas del presidente Lenín Moreno. La relación entre Ecuador y el Banco Interamericano de Desarrollo durante el gobierno actual se ha traducido principalmente en financiar más de, o aproximadamente, 15 préstamos con garantía soberana por un monto superior a los 2.300 millones de dólares, según información del Ministerio de Economía y Finanzas. En horas de la tarde se tiene prevista la sesión inaugural de la Asamblea de Gobernadores del BID, con la presencia del primer mandatario de la República, Lenín Moreno. El evento se desarrollará en el Gran Salón Isabela del Hotel Hilton Colón de Guayaquil. Concluimos el informe. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes y muchísimas gracias, José Luis, por tu informe.